qué bueno que ya ya bueno en este caso estábamos platicando con doña esperanza la opción esta de cómo se llama y ella dijo pues vamos a ver cómo están las cosas y todo eso verdad vamos a hacernos para acá porque quien está echando la llamada ahí a alguien bueno mire doña esperanza pues si no entramos al terreno digo yo mejor para que vean pero es esto es este este terreno yo acabo de mandar a poner lo que es esta puedes enfocar la luz por favor la bueno pilastra le decimos aquí va no sé cómo es pero esa de ahí van a bajar la luz y ahí pues uno ya fácilmente puede mandar a bajar no si todo eso pero bueno eso sería lo que se podría hacer acaso una su casita de 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 lámina y todo eso para para ser sincero va porque de bloques lleva mucho dinero y todo eso verdad y como sólo va a ser por un buen tiempo aquí yo no le yo no le cobraría a usted lo que es el terreno por decirlo así lo en lo que usted está acá yo no le cobraría va porque yo un en vivo dije de que pues se les podría plantear esta opción tanto como a kelvin y pues a usted ya que pues en este caso usted porque está alquilando y como a kelvin pues no lo quieren prácticamente que esté viviendo allá maná y cosas así verdad para ser sincero viene yo dije entonces voy a mandar a hacer lo que es una 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 pilastra un contador y ya eso ya está ahorita sólo está el proceso de que pues ya vengan a ponerla del cable que va para el poste y todo eso pues eso ya lo de menos verdad ya pues en este caso ya se ya se mandó a hacer y pues no sé qué opinan ustedes dos en este caso porque yo les puedo decir nosotros podemos colaborar con hacer lo que es el la casita de de lámina verdad porque inclusive tal vez hasta hay personas de que quizás la quieran apoyar con con láminas y cosas así porque si es así el día que usted decida irse puede llevarse sus láminas yo no le voy a decir miren ya será déjenmela no usted puede llevarse sus láminas así usted por ejemplo este esté acá y pues ya no decida trabajar conmigo se va para otro canal porque quieras donde usted está aquí no vaya a pensar de que por ejemplo hay dios yo ya me fui para otro canal le me va a sacar de aquí no ella puede trabajar donde más le parezca verdad yo aquí no tengo obligado a nadie en todos somos libres estamos porque nos gusta y usted puede estar viviendo ahí pues puede trabajar en otro lado si usted le parece que parece verdad en este caso yo no estoy por con darle esto no no quiero decirte que está obligada a usted a seguir trabajando conmigo o que es por compromiso ni nada verdad pero bueno ya mucho hable que les parece a ustedes dos verdad esa opción o qué ventaja y qué desventajas le ven ustedes pues yo pues estaría bien así verdad pero lo que yo no me animo como yo solita ya verdad de que pongamos pues que se queda más y entonces yo pongamos hubiera alguna mi hija o mi hijo que me apoyara decir pues mire mamá si yo me voy a estar con usted ahí sí yo en yo entraría en un acuerdo verdad y no dijera que no como dijo para eso mejor lo vamos a pensar porque también para que yo soy muy sincero en decirle ajá yo para acá sin casi no me animo venir porque en primer lugar no conozco a ninguno de aquí de alrededor del área otra que está muy lejos está solo lejos de donde está como a 5 minutos de la aldea sí pero vamos de que uno no conoce la gente de aquí pues sí pero bueno gracias y porque yo por aquí si no ha vivido no ni una vez ha vivido no yo por aquí sí pues lo que usted le impide más que todas las compañías dice usted verdad porque es la compañía si tuvieron a su hija con usted pues ya sí ahí sí ya tendría como que más valor verdad y voy a contar a mí para todas conmigo que me iba a vivir en lugares así pero ellas me hacían compañía se puede decir bueno yo es una opción que les que les doy verdad no los estoy obligando o algo así verdad es una opción la opción pues va a estar ahí disponible cuando ustedes gusten en este caso cuando ustedes gusten pero bueno obligarles pues no no se le puede verdad igual bueno yo pensaba porque como ahorita pues gracias a dios que él ya tiene moto pues ya se les hace un poquito más fácil porque está como a cinco minutos de la aldea o algo así verdad pero bueno a doña esperanza así se le complicaría porque como está o sea como anda a pie más que todo verdad no es que porque pero desde ese cuentas mía pues ajá como yo ando trabajando aquí casi correcto y tal vez se va a creer mandado y yo por ahí o algo así que aquí para allá a él le va a quedar lejos quiero ir a hacer un mandado a pie sí sí porque tienda no sé si no creo que haya tienda aquí todavía bien hay pero está más lejos para allá que para allá para el cruce es cierto desde cuentas y eso vamos allá va a querer algo vamos así algo de la tienda algo que ella va a quiera quiera comprar a ella va a quedar lejos porque yo no yo ni voy a estar tampoco que voy a ir a trabajar si eso sí es cierto sí bueno en este caso pues se seguiría buscando pues opciones verdad de de cuartos en este caso en alquiler verdad es una opción que yo yo sugiero pero como les digo ustedes pues toman sus decisiones ustedes ven lo en este caso la desventaja ni esperanza es que le queda muy lejos verdad esperanza y me queda retirada me queda retirada verdad de de del jabalí ella que anda a pie porque a pie pues más o menos como unos 10 a 15 minutos de la propia por a veces bueno sin ofenderla por la edad ya se cansa de caminar y todo eso verdad si eso sí es muy cierto y a veces pues tal vez se visita pues yo que sea alguna de sus hijas y pues quedan platicando les agarra pues en la tarde y pues ya va a caminar ya noche para acá es lo que usted le da miedo verdad no pues yo al menos he pasado por acá tipo 10 de la noche 11 de la noche he pasado y pues gracias a dios no no me ha pasado nada verdad pero no es así de día a día sino que sólo cuando se requiere la ocasión pues que pasaba que por los suegros bien hasta allá también hasta más si no va a visitar los suegros les pega si no es mala onda ayudándole yo echando la mano pues algo que opina usted luís en su caso que haría ay dios no quiere vivir de aquí no quiere venir a vivir de aquí mucho menos hasta allá que están están de gol kaita el diablo no pues para mí es buena idea de que ellos vinieran a hacer su casita acá o o pues por lo menos un cuartito que sea pequeño porque realmente andar alquilando pues cuesta cuesta hay que ser honesto yo sólo escucho que paguen que paga y digo yo pues gracias a dios yo no estoy alquilando verdad y me siento más tranquilo con eso pero me imagino yo que a ellos pues a veces se les complica porque si no tiene el pago del alquiler le sacan sus cositas a uno y que se vayan entonces sí pues está bonito acá para hacer una casita hay bastante amplitud y pues con eso de que ya van a ya van a instalar la energía eléctrica pues es una gran ventaja también pero con lo que dice una esperanza también de que a ella se le complicaría yo yo le entiendo porque a veces a las mujeres pues prácticamente en la cocina siempre les falta algo siempre les va a faltar algo una libra de sal un consomé o algo y pues estando cerca de la tienda más rapidito pero acá en este caso sí pues se complicaría es cierto poco en la calle cuánto hay ahí para allá de salida mire usted ya ya en la noche solita de ella si eso es lo que le digo porque tal vez a veces hasta de visita o le agarra a la tarde y ahí viven personas ahí nomasito sí pero no hay tienda dijo las tiendas lo que no compraban a milibre de frijol todo eso para comer uno de veras siempre falta algo en la cocina porque la opción está bonita porque saben por qué porque tiene una casita vive no paga alquiler no tiene esa preocupación de nada de que ya al mes tengo que pagar pero lo que le complica a ella es de que están demasiado lejos las tiendas sí es que porque ella anda a pie y cambia un moto por ejemplo ya estás como cinco minutos y usted no se anima a manejar bicicleta no usted yo de patoja no aprendí a manejar qué pasó pues esperanzita pero si quiere ahorita de viejo de viejita ya le enseñamos le compramos una vida a meter en su matón ahorita si quiere aprender a manejar bicicleta ya esperanza porque aquí enseñamos de todo acá somos profesionales si quiere aprender a manejar bicicleta si se viene para acá mire y es más fácil pero bicicleta con sentadero ahorita de vieja dice el tío si porque los muchachos utilizaron una su bicicleta pero ya era el gusto de ellos si sentadero pero ellos lo pidieron nosotros y lo que ellos pidan se les da el gusto pedido gusto comprasivo es cierto pero ya usted si quiere con sentadero pues con sentadero se le compra y se le consigue también es cierto pues aquí está bonito la cosa ustedes yo si yo no tuviera donde vivir verdad usted yo le dijera a michael michael hago una mi casita va en moto uno que está joven para allá y para acá para cuidadito si uno que está joven no se entiende ¿cuál le dijo yo así? no va a dar mentira pero el año grande así le dijo pero él dice joven yo joven dice que mi mamá ahorita ya hacía bastante avanzado de alta no se anda maneja bicicleta ya podía si ella un poquito ahí a manurear la cosa pero no dice que ya no dijo ya que no lo aprendí de joven ya grande ya no por gusto y doña esperanza no le gustaría andar en moto si pero que otro la cargue me da miedo que me lleven todavía y ahora que le cargue otra no pues si una pasolita de aquella que tienen dos poquitos así al frente miren una chiquitita esas pequeñitas bien las puede manejar si uno no cuesta o quiere uno su carretero se sienta uno y maneja así con la mano que paso tío es automática ahí viene usted está sentadero y con la manita va manejando y va estimoneando y le pongo un carretoncito atrás para ir a traer leñita que paso pero bueno en ese caso pues esa es una opción que yo he puesto por eso he mandado hacer esto igual pues yo sé que eso me va a servir porque hemos estado platicando con los muchachos que tal vez posiblemente se vaya a hacer una un cuarto verdad donde pues nosotros podamos reunirnos este tranquilamente y ya con luz porque hasta es posible que acá hagamos los karaokes en un futuro no muy lejano verdad es cierto porque ya pues donde el tío pues para evitar problemas y cosas así verdad cambio acá pues ya uno sabe que es propio menos de que yo mismo me eche a la calle y ya vaya ahí si ya vaya ahí si ya ya Dios mio sacate sacate Michael no caos aquí solo hacer carabocque no pues quedaría bonito un así como acá que está en una soledad para usted puedo gritar yo como tal vez me animara yo que hicieran que viniera otro a vivir aquí si tal vez ahí sí me animara o sea que usted quisiera un su compañero ajá no no que viniera otra persona a vivir un vecino que estuviera en el mismo terreno ajá ahí sí ajá si si usted puede ser vecino si que paso si usted ven viste que detrás de esa montañita ah bueno que esta parte vive una montañita ahí detrás de esa montañita hay una casa solita en la soledad pero es una familia ahí está su esposo aquí se mira la casa vaya ahí así se anima a usted se mira la casa ahí no pero vean lo positivo en esperanza aquí puede cantar ustedes puede cantar karaoke y cantar ahí solo con mi soledad jajaja soledad y aquí yo como los pájaros nada más nada jajaja todas las burracas van a estar raras jajaja no pero así honestamente como ella se mantiene sola pues la verdad que sí se complica y se comprende mucho sí sí y para nosotros sí está bien la serie jajaja ah no sí no la verdad que sí pero hay mucho trabajo que hacer por ejemplo quitar los troncos mandar a nivelar ahí para que ya más o menos ya se construya algo pues o sea de blog para qué para pensar en un futuro de que pues sea grande y que se convierta en una casa o sea pero todavía falta es cierto o sea que lo vamos a pensar como en una como en una sede pero ya de una vez dejado su estructura para terminarlo en una casa normal jajaja correcto así sí hoy sí dijo lo correcto hoy sí dije lo que era bueno yo creo que por aquí nos vamos a ir quedando ya muchachos porque ya se habló lo que se iba a hablar verdad oña esperanza pues prácticamente no se anima o sí oña esperanza pero bueno vamos dejar este video hasta acá Luis y pues sin más que decir nos vemos hasta la próxima no 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 no